¡Vamos Barranquilla! ¡Vamos Barranquilla! ¡Vamos Barranquilla! Barranquilla, barranquilla, barranquilla mía A la barranquilla me voy Yo quiero beber por rango A la barranquilla me voy A ver mi novio en el carnet A la barranquilla me voy A ella se volvió nunca a bailar A la barranquilla me voy A mi le grita por cerveza A la barranquilla me voy Ahí suena todo lo barranquillero A la barranquilla me voy Desde el dicamo de corazón A la barranquilla me voy Felicidades en su fuente nuevo A la barranquilla me voy Barranquilla, barranquilla, barranquilla mía ¡Viva Barranquilla! ¡Viva, barranquilla! ¡Viva! ¡Viva!